saludos amigos a nuestra derecha tenemos al doctor joan lópez y a nuestra izquierda tenemos al doctor trajano vidal potentini quienes el pasado sábado 2 de diciembre se están disputando la presidencia del colegio de abogados de la república dominicana todos ya somos eco de que existe un impase que uno se declara ganador y el otro también entonces la comisión electoral no se ha pronunciado en cuanto al asunto en el día de hoy la comisión electoral va a rendir un informe para determinar ciertamente quién salió ganancioso de tan importante proceso